Natacha Reyes, hija de Milton Reyes, el dirigente estudiantil universitario asesinado en 1970, cuenta como aún busca a los responsables. Esa investigación presidida por Jaime Roldós tuvo unos informes que llegaron al Congreso. Esos archivos no constan. Revela como desde niña afrontó la muerte de su progenitor. Y estuvieron cantidades de niños petuneros con claveles rojos. Esos claveles rojos significaron desde entonces mucho para mí. No se pierda una gran historia de vida.